shalom amas y bienvenidos a nuestra Parashat Hashavua a la porción de la semana soy la Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemim, ya estamos por terminar de Barim increíble, ya estamos al final hoy día nos toca la Parashat Nitzabim Parashat Nitzabim Nitzabim, ya estamos pues como dije pues al final ya de camino de cerrar la Torah, la Torah preciosa ya vamos a acabar este Sefer de Barim la Parashat de Moshe, increíble, así que pero bueno vamos este, ay creo que aquí yo no le puse ningún nombre a esta clase ah si mire me olvide de poner en ay si la verdad que, bueno más hermanos la verdad que este ya yo les he comentado de verdad que he estado grabando todo esto para cuando usted en Israel lo tenga que grabar y tenga usted los videos, entonces ha sido de verdad que estoy bien casada, ha sido unos días de tremendo trabajo y grabar y grabar y grabar para poder dejar todos estos videos, pero bueno Marachat Nitzabim vamos a ver el tema, ahorita no me acuerdo que es lo que he traído pero bueno vamos a hacer entonces como siempre primero que nada nuestra oración para poder encomendaros al Eterno Barujat Adonai Eloheinu Meleja Olam Ayer Kediyano Bemis Botaf Betzibano La Sob Bedri Beytorah bendito el estuete nuestro Elohim del universo que nos santifica en tus mandamientos y nos has ordenado a ocuparnos de las palabras de la Torah Beytorah 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 Amén Beytorah Ok Bueno, vamos entonces ahora sí a poner las dos pantallas para Shad Nitzabim Entonces vamos a ver donde empezamos a leer en Dete 29.10 29.10 Donde empieza esta porción Donde dice Hoy todos vosotros estáis ante la presencia de Adonai vuestro Elohim vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales todos los hombres de Israel y vuestros pequeños vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos desde el leñador hasta que saca tu agua para que entres en el pacto con Adonai tu Elohim y en su juramento que Adonai tu Dios tu Elohim te hace hoy contigo para confirmarte hoy como pueblo suyo para que Él sea tu Elohim tal como te ha hablado y como juró a tus pares Abraham Isaac y con Jacob y dice No con vosotros solo hago este pacto y este juramento ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia de Adonai el Elohim y también con los que están aquí hoy con nosotros los que vendrán los que vendrán después porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de estas naciones por las cuales se habéis avisado y bueno ya termina diciendo ok entonces aquí es donde vamos a ver en el hebreo voy a enseñarles ahora de esta palabra este donde empieza la parasha donde dice Atem Nitzabim Hayom Kulhem ok dice Atem ustedes Nitzabim ok nosotros decimos están de pie nosotros decimos estáis o acá lo has lo puesto ante la presencia pero esta palabra ante la presencia no es correcto porque es la palabra presencia es Lefanaf o delante de su cara la presencia ok entonces dice Nitzabim ok dice este Hayom Kulhem el día de hoy todos ustedes dice ahora si la segunda línea dice Libnei Adonai Elohim ahora si esta palabra esta es Libnei es la presencia o delante Elohim del Elohim de ustedes y la segunda la tercera dice Rachei Shibatei Sekenei que es lo que está diciendo ustedes vuestras cabezas vuestras tribus y vuestros ancianos ok dice después Beshor Teichem Kol Ish y Israel y los que los oficiales ok todos los hombres de Israel ok entonces tenemos la palabra Nitzabim yo no sé cómo la traducido en otras Biblias no sé en la textual en la textual la ha puesto hoy todos ustedes estáis ante la presencia de Adonai estáis ok eso es lo que le ha puesto Nitzabim estáis pero esa no es la correcta traducción vamos a ver qué es lo que significa esta palabra en realidad Nitzabim ok y ahí por eso le digo cuando nosotros vemos es lo que nosotros es donde está la palabra tenemos que investigar ok nuestra porción se llama Nitzabim de la raíz Natsaf que es otra palabra para referirse a alguien que está parado pero no simplemente parado sino establecido con un propósito afirmado ok porque esta raíz es la palabra Natsaf de donde viene Nitzabim ok entonces sabemos que la palabra este la palabra Omed Ani Omed yo estoy parada ok es la palabra donde viene la mirá es una palabra muy común para estar parado pero acá estamos viendo que Moshe está diciendo no están ustedes parados ustedes están hoy día establecidos es lo que es ok afirmados y por eso la única forma de yo poderles comprobar lo que les estoy diciendo es ver esa raíz y dónde cómo se ha traducido en otro pasado entonces vamos a empezar por Génesis 28.12 vamos a ver 28.12 donde dice y tuvo un sueño hoy aquí una escalera apoyada en la tierra cuya parte superior alcanzaba los cielos aquí los maraquín de loquín subían y bajaban Mutsaf apoyada establecida no está apoyada está establecida ok vamos a la siguiente Salmo 119.89 de Gilín de la Torah Salmo 119.89 donde estamos acá dice ok oh Adonai tu palabra permanece en los cielos para siempre no tu palabra no permanece está establecida establecida en los cielos para siempre y por último vamos a Proverbios 15.25 Mishley Proverbios 15.25 15.25 Adonai arranca la casa del soberbio y planta la heredad de la viuda ahí está Natsaf planta plantado establecido eso es lo que es entonces ahora la cosa cambia ahora no estáis la presencia estáis ustedes establecidos es una acción la que está lista para enterar la tierra de verdad es increíble por eso le digo que hay que aprender por eso de verdad las palabras hebreas ok vamos a ir a Deuteronomio 4.11 porque acá es donde vemos por ejemplo otra palabra por ejemplo para que vean ustedes la comparación lo que estamos viendo ahora de Nitzabim y vamos a ver otra ocasión que vemos y sin embargo es otro verbo en Deuteronomio 4.11 vamos a ver como lo traducido en español y dice y os acercaste y permaneciste al pie del monte mientras el monte ardía en fuego hasta el centro de los cielos en medio de la oscuridad nubes y esas tinieras esta es la entrega pues este Mochel está recordando cuando ellos estuvieron en Jarsinai ok entonces dice Beticarbun Beticarbun y se acercaron Betamdun Tahatjajar ahí está esa palabra que le he puesto en rojo Tahamdun es del verbo Amat que está de pie así se acercaron y estuvieron de pie es lo que está ahí parados es lo que está parados Tahatjajar bajo la montaña Bejajar dice Boer Baesh y la montaña ardía en el fuego Atlef Hashamayim hasta el corazón de los cielos Hoshe Hanan Be'arfe y Arfe que Hoshe es la oscuridad de nubes de esa oscuridad de nieblas ok entonces acá si vemos esta palabra de la raíz Amat que estar parados entonces ellos estaban acá ahí si estuvieron acá los acercaste y permaneciste no acá estaban parados es lo que es ok entonces es diferente a Nitzabim como estamos viendo la diferencia en uno y el otro ok ahora vemos la siguiente ok vamos a ir ahora a leer 32 este y vamos a ver acá este otras palabras donde estamos 32 donde dice ok acuérdense que como este la bendición es la maldición que vimos en la clase pasada y que se yo acá vamos a leer desde el 1 dice y sucederá cuando te hayan sobrevivido todas estas cosas la bendición la maldición que acabo de poner ante ti y tu recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones donde Adonai te ha elegido donde Adonai tu Elohim te ha esparcido y te vuelvas Adonai y tu Elohim y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con tu alma ok vamos a ver acá dice te vuelvas Adonai y obedezcas la voz conforme a todo lo que y después vamos a ir al verso 10 el verso 10 dice porque habrás obesido la voz de Adonai para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la Torah porque te habrás vuelto Adonai con todo tu corazón y con toda tu alma ok vamos a ver aquí dos frases diferentes que hay en el hebreo eso es lo que quiero compartir con ustedes y vamos a ver cuál es la diferencia ok en el 2 la parte la primera parte dice dice ya habrás oído la voz de él dice como todo lo que yo te ordené el día de hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma ok y en el 10 cuando vemos acá que dice porque habéis obedecido habéis obedecido la voz sin embargo miren lo que dice porque habrás regresado él hacia Adonai lo que dice lo mismo con todo tu corazón y con toda tu alma entonces acá vemos hay dos frases Shabta dice Shabta Ad Adonai que habrás regresado Ad Adonai y la otra está Tashuv el Adonai ok ok entonces como verán son dos frases en hebreo totalmente diferentes ok entonces es lo que vemos ahora qué importancia tiene qué significa cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre Ad Adonai y el Adonai si leemos el contexto del primer beso vemos que se trata de retornar a la tierra y el otro nivel donde dice Tashuv el Adonai los Rabinos entienden que por haber regresado a la tierra el Eterno removería la barrera del corazón para que puedan alamar al Eterno completamente ok como dice el verso 36 Humal Adonai y lo jeija et le babeja y circuncidera Adonai y lo jim tu corazón veet le babe zareja y el corazón de tu descendencia le ajabá et Adonai y lo jeija para que ames a Adonai y lo jeija bejole babeja con todo tu corazón y con toda tu alma le ma'an hayeja por causa de tu vida ok entonces estamos entendiendo que ellos están diciendo que es Ad es porque has regresado porque has regresado la tierra y el otro es porque él va a circuncidar el corazón entonces él es Asia y Ad es Hasta entonces eso es lo que también significa cada una de estas palabras ok entonces ahora seguimos aquí dice así como vemos aquí Moshe usa el verbo amar de pie pero ahora en esta vez en esta porción usa Natsab como vimos en los primeros pasajes ok pero ahora en esta para allá es Natsab y es que ellos están a punto de entrar a la tierra prometida para ser establecidos como nación ellos eran pueblo pero para ser nación hay que tener una tierra de ahí el cambio de palabras por lo que las tres cosas básicas de las escrituras son el pacto la tierra y la gente ok entonces estamos viendo ahí cuando dice en monte Sinai estaban parados ok está la presencia pero ahora están para entrar a la tierra van a tener la tierra y están establecidos porque para ser nación ¿qué cosa es? para establecerse como nación necesitan tierra no puede haber una nación sin tierra ok no puede ser si están fuera de la tierra son pueblo pero no son nación un pueblo que habita en diferentes lugares ok entonces seguimos y dice como esta porción es antes de Rosh Hashanah los rabinos enseñan en esta porción sobre Teshuvah ellos dicen que todos nosotros tenemos deseos intensos de hacer cambios en nuestras vidas para ser más espirituales dedicarnos más al estudio de la Torah y poder servir mejor al Eterno sin embargo las circunstancias de nuestras vidas dificulten poder cumplir esos anhelos los rabinos ven dos niveles de Teshuvah en esta porción ok claramente todos todos queremos hacer Teshuvah queremos regresar queremos guardar ok pero hay dos niveles que ven ellos de Teshuvah vamos a ver cuáles ok la temporada de Rosh Hashanah y Yom Kippur llenan los mentes y corazones del pueblo judío con pensamientos y emociones que van más allá de nuestro sistema normal esta época única del año judío contrastada con la experiencia del año nuevo del calendario gregoriano miren el acercamiento a Rosh Hashanah cuenta con un mes de oración introspección y acercamiento mientras que el acercamiento al año nuevo secular se marca en los días de compras Rosh Hashanah está impregnado de asombro y reverencia el día del año nuevo secular se caracteriza por la resaca que queda de una noche de juerga ok esto es la diferencia vamos a hermanos la Teshuvah la Teshuvah que es lo que implica nosotros queremos regresar pero que pasa o sea es diferente la Teshuvah por eso que el pueblo judío cuando empieza el año que están haciendo todos queremos estas pues estos deseos del año nuevo hacemos promesas para el año nuevo todo es una práctica que pasa por todas las naciones pero el pueblo judío es diferente ¿por qué? porque tiene si quiere hacer esa Teshuvah pero tiene esto algo diferente que está marcada esa Teshuvah en Rosh Hashanah en Rosh Hashanah el día de Yom Teruah con la trompeta cuando tiene estos 10 días para ¿cómo se llama? para arrepentirse para hasta el día de Yom HaKipurim entonces la práctica de ellos es totalmente diferente diferente totalmente ellos están esos deseos del nuevo año no son como el mundo ay viene el nuevo año que es como la gente hace fiestas de año nuevo que se yo es el año nuevo para ellos por eso la gente me da risa la gente que indica el Rosh Hashanah amados hermanos su Rosh Hashanah es Yom Teruah es la trompeta están en la sinaboga vestidos de blanco es diferente ellos están orando están pidiendo perdón empezar un año con Teshuvah esa es la diferencia que tienen ellos ¿cómo entonces no entender? imagínense eso es increíble ok a través de los tiempos y en cada rincón del mundo los judíos se reúnen en las sinagogas para escuchar el Shofar no en Times Square como en New York besan la Torah y no la persona algo ebria que resulta estar cerca feliz año feliz año y todavía encima de a finales de diciembre que es el dios Yanus el dios de las dos caras y esto es increíble amados hermanos por eso la gente que critica se demanda que no ha entendido para nada lo que hacen los judíos en Rosh Hashanah no entienden para nada ok y ahora sin embargo aunque sus emociones sean más sombrias sus pensamientos más serios tienen un elemento festivo y celebratorio también este es el estado de ánimo que los envuelve al conectarse con la santidad y redescubrir la pureza de sus almas al igual que la celebración secular del año nuevo ellos también hacen resoluciones de año nuevo aunque sus aspiraciones son de orden superior el judaísmo instruye a usar este tiempo para iluminar nuestras vidas y estilos de vida con gran pensamiento búsqueda del alma y angustia nos quitamos el barniz y examinamos el núcleo de nuestra existencia se nos da la oportunidad de apartar este tiempo para hacer las grandes preguntas existenciales quien soy yo quien deseo ser he tomado las decisiones equivocadas me estoy quedando corto que necesito cambiar así que todos sus temas temas de ellos son totalmente diferentes al jetien perdón la vipa de Yom Kippur en el col nidre cancelan todo lo malo que han hecho todo es totalmente la teshuva del pueblo judío es totalmente diferente diferente totalmente totalmente increíble ok pero también tiene su celebración ok entonces este proceso se llama teshuva para entender mejor el concepto de teshuva podemos verlo a través del prisma de conceptos tomados de nuestro propio marco de referencia un enfoque es considerar nuestro balance personal el término tradicional para este enfoque es lo que se conoce como hechbón janefesh ok hechbón janefesh cuenta del alma ok recibe la cuenta del alma ok hechbón significa cuenta ok vamos a ver acá eclesiastes 727 que aquí vamos a ver cómo lo ha traducido porque esta palabra está de hecho cuando tú vas a comer Israel pizca hechbón ok no está mi cuenta la cuenta del restaurante que vas a pagar ok porque todo el hebreo moderno está sacado del hebreo de la Torah de las escrituras eclesiastes 727 vamos a ver cómo está aquí ya me pasé proverbios eclesiastes 727 es aquí dice cogele sospesando las cosas de una por una para hallar una razón ok acá lo ha sido como razón pero es hechbón la cuenta de algo ok después salmo 32.2 salmo 32.2 31 32.2 dice cuán bienaventurado es el hombre que Adonai no imputa eniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño no imputa la cuenta no le pasa la cuenta no le pasa la cuenta esto es increíble hechbón esa es la palabra para cuenta ok me parece increíble amados hermanos quiero enseñarles algo porque realmente parece mentiras que casualmente el mes siguiente a Tishri es el mes de hechbón el mes de la cuenta que comienza la cuenta de nuevo que se cree un poco diferente ok pero el mismo sonido el mes de hechbón hechbón o hechbón tiene una diferencia de como se escribe pero la verdad el sonido es lo mismo y cuando los rabinos entienden cuando suena igual más o menos que se puede usar ok entonces ese es increíble Tishri entonces el mes del Rojashaná del nuevo año terminando la fiesta con Sukkot además ha pasado Yom Teru a los 10 días de introspección hasta Yom Kippur y después vienen los días festivos de Sukkot y termina después hemos entrado al otoño y comienza un nuevo ciclo entramos al mes después al octavo mes que es el mes de hechbón y es que más o menos significa cuenta y ahora se nos pasó la cuenta porque ya verdaderamente saben que verdaderamente se nos ha pasado la cuenta porque ya ha pasado el tiempo de Yom Ha Kippurín donde los libros han sido sellados donde hemos sido escritos ya sea en el libro de la vida en el libro de los malvados en el libro de esto que ha pasado este tiempo y ya se nos pasó la cuenta así que imagínense entonces ahora por eso entenderán pues el pueblo judío es realmente un pueblo admirable totalmente distinto que a pesar de sus celebraciones y todo que tiene tiene este concepto nunca está fuera de ellos el concepto de esto de las fiestas del eterno ¿por qué? porque todas sus fiestas son estas las que están en la Biblia este pueblo siempre las guardó no como nosotros que hemos estado en las naciones y que nos han enseñado fiestas paganas que tienen que ver con dioses falsos y cosas falsas todas las naciones tienen dioses paganos fiestas paganas pero en realidad sus holidays sus feriados son los feriados que dice la Biblia esto es increíble ¿y ustedes creen que el eterno no tiene mérito eso? si amados hermanos por eso es que es el especial tesoro el pueblo que siempre guardó Torah que siempre guardó Torah así que pero bueno ya estamos de verdad esperamos que nos trae el próximo año de verdad veremos que el eterno nos dé un refrigerio de esta plaga que nos dé realmente un descanso antes que sigan las plagas porque eso es lo que habla el libro Apocalipsis comenzará más plagas y que realmente pues podamos hacer una verdadera en fin ya cerrando pues los Moadim del eterno y empezando pues un nuevo año porque cambia el año ¿ok? vamos a entrar a 5.782 así que las cosas cambian y empezar nuevamente otra vez con Torah de Bereshit en fin así que espero como siempre que hayan disfrutado de esta clase y que siempre darán dándoles las gracias por su apoyo por su soporte por las oraciones y por compartir los videos que el eterno me los bendiga que el eterno me los guarde y será hasta la próxima Shalom Aleje ¡Suscríbete al canal!